¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os echaba de menos y vosotros a mí también, lo sé, lo sé. Vamos a pasar de este nuevo evento que hay en la esquina del mundo. Hemos jugado muchísimos y ahora solo queda contenido original de Dragon Ball Xenoverse 2. Por eso es que todo el mundo corriendo le tiene que ir a dar al botón de like, activar la campanita y suscribirse para no perderse ningún directo de Dragon Ball. Y por supuesto el canal secundario, ¿no? El canal secundario que vamos a empezar a hacer directos de Resident Evil antes de que llegue al Resident Evil 4, el 2 Remake, el 3, un montón de cosas, un montón de videojuegos, Uncharted, un montón de cosas, ¿no? Tenéis que ir y seguirme en el canal secundario, pero hoy estoy aquí por algo completamente diferente. ¿Qué? ¿Os ha gustado la película de Dragon Ball Super Super Hero? Yo todavía no la he podido ver, pero os puedo garantizar una cosa, gente. Hay personajes, hay spoilers en este vídeo, así que si no quieres perderte ningún spoiler, pues vete. A través de la miniatura a lo mejor te lo has comido, pero bueno, es que es imposible evitar los spoilers de Dragon Ball Super Super Hero, con lo cual este vídeo tenía que hacerlo y tenía que enseñarlo a la gente y pronto vendrá otro, ¿no? ¿Cómo crear a nuestro nuevo Gohan en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, muy sencillo, muy fácil, os va a gustar muchísimo este pedazo de vídeo, os lo puedo garantizar. Oye, Kai, ¿qué te has puesto en medio? Y para ello, pues bueno, vais a tener que tener ciertas cosas, pero vamos a irnos al principio, ¿no? A nuestro personaje, nos vamos a crear un personaje, probablemente este personaje os quedará mejor si este personaje lo hacéis Saiyan, ¿vale? Si lo hacéis Saiyan yo creo que os va a quedar mejor y el personaje va a ser una auténtica pasada. Vamos a ir a un stack y vamos a crear un Saiyan, lo vamos a hacer masculino, lo vamos a hacer con un aspecto altito. Yo en este caso lo voy a hacer delgado. La cabeza, pues bueno, el pelo podéis ponerle perfectamente el de Gohan San, que no hay ningún tipo de problema. Los ojos, hombre, los ojos... Aquí tenéis varios ojos, ¿vale? Pero yo voy a poner los clásicos, ya sabéis. Podéis ponerle este, pero voy a ponerle los ojos clásicos, que son estos, ¿vale? Las pupilas, las podéis hacer lógicamente más grandes. Bueno, el 21 está bien. La nariz, no me metáis ahí una nariz en plan... La 6 está bien. La mandíbula, la mandíbula 7 me gusta, la mandíbula 7 me gusta, ¿eh? Bueno, se parece... La nariz a lo mejor le falla, ¿puede ser? Que la nariz le falle. Lo dejamos así sin nariz, no, hombre. Sin nariz, no. Esta tiene demasiada nariz. La 12 está también bien. Es que a ver, tenemos la 1. La 3. La 6, me quedo con la 6, me quedo con la 6, me quedo con la 6. Sin duda. Las orejas, gente, no me hagáis un personaje con orejas de Dumbo. Vamos a mirar si la mandíbula... La podemos todavía... Hacer más... Mira, me voy a quedar con esta, me voy a quedar con esta. Tenemos la base del personaje, ¿vale? Aquí ya podéis ponerlo como queráis. A mí me gusta, por ejemplo, este tono. El pelo, lo vais a poner negro, ¿vale? Los ojos, los vais a poner rojos, ¿vale? Está este tono de rojo, está este, por ejemplo, ¿vale? El atono superior y demás. Esto ya os lo dejo a vuestra elección, ¿vale? Tenemos nuestra base, ¿vale? La voz da igual. Vamos a poner Ultra Gohan, ¿vale? Ultra Gohan. Esto le va a dar... Le va a dar vidilla, ¿vale? Esto le va a dar vidilla. Perfecto, Ultra Gohan. Muy bien. Y ahora simplemente nos vamos a ir a... Conton City. Porque ahí vamos a terminar de embastar nuestro personaje que yo creo que os va a gustar. Yo creo, fijaros, que este personaje os va a gustar y os va a dar... Os va a dar vidilla, ¿no? Os va a dar vidilla. No lo he hecho muy alto, tampoco lo he hecho muy fuerte. Este Gohan San va a ser brutal. La película de Dragon Ball Super Super Hero, lógicamente, es una de las mejores películas de Dragon Ball. Era lógico, era de esperar. Todo esto nos lo saltamos. Vamos directamente a lo que importa, ¿no? Probablemente me pueda pasar la historia con este Gohan San. No lo descarto, aunque tendría que hacerlo en Xbox. Tendría que pasarme el Kakarot en Xbox. Tendría que hacer muchas cosas en Xbox que no estamos haciendo. Y nos estamos poniendo un poquito tontitos con el tema del Dragon Ball. Debería de hacer directos jugando en la Xbox al Dragon Ball Xenoverse 2, al Dragon Ball Z Kakarot y demás. Que tenga la Xbox un poquito muertita lo que viene siendo del asco. Pero poquito a poco iremos haciendo este tipo de cosas, gente. Poquito a poco iremos haciendo este tipo de eventos y de cosas que pueden ser tremendamente espectaculares. Vosotros ahora lo que tenéis que hacer es darle al botón de like, activar la campanita y ver este tutorial. Porque os va a gustar muchísimo. Y pronto os voy a traer, lógicamente, a Piccolo. Hoy era Gohan San. Gohan San tenía que salir. Luego ya os traeré a Piccolín Descanse en Paz. Y la gente... Gente... Dragon Ball Legends. Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué queréis más? Canal secundario. Por favor. O sea, es que esto es... Esto es tremendo, ¿no? Vale. Déjame en paz, por favor. Muy bien. Que me da igual, ostras. Me da igual. Lo que vamos a hacer aquí ahora mismo, ¿vale? Es añadirle. Por ejemplo, podéis añadirle habilidades. Aquí lo que yo os recomiendo para hacer el personaje más épico... Pues, lógicamente, es la ropa de... Como habéis visto... Vale. Pensaba que tenía un atuendo roto. La ropa de Piccolín. Que está aquí. Piccolo ropa demonio. ¿Vale, gente? Aquí podéis poner... Ropa demonio. Bueno, podéis poner esto. Aquí le podéis poner también... No sé si tengo el de Piccolo, ¿eh? No sé si tengo el de Piccolo. No sé si tengo el de Piccolo. Pero bueno. Le podéis poner las rojas. Me hubiese gustado que el pantalón... ¿Vale? Me hubiese gustado que el pantalón hubiese tenido el detalle de color... El detalle... De color negro. Pero es el que más se le parece. ¿Vale? Es el que más se le parece. A no ser que vayamos... Que esto ya sería ya espectacular. A no ser que vayamos... Y nos pongamos aquí... La ropa de Gidemonio. Le metamos un color morado más épico. ¿Vale? Le metamos un negro, por ejemplo. ¿Vale? Me he equivocado. Y en la parte de arriba lo mismo. Si queréis hacerlo más épico... Por favor, dime que lo tienes. La parte de arriba a lo mejor nos falla. Puede ser que nos falle la parte de arriba. Puede ser que nos falle la parte de arriba. Nos falla la parte de arriba, eh. Nos falla la parte de arriba porque no tenemos algo parecido a lo de Gohansan. No tenemos algo parecido. Así que lo que hay que hacer... Vale, lo que hay que hacer es ponerle el de... El de Piccolo. El de Piccolo. A ver, se ha intentado, gente. Es que así hay bastante diferencia. Es que así hay diferencia de color. ¿Sabéis? Y yo lo que no quiero es diferencia de color. Así hay diferencia de color. Entonces, lo que vamos a hacer es añadirle abajo la ropa de Piccolo. ¿Vale? Vale. O sea, esto sería espectacular. La ropa de Piccolo. ¿Vale, gente? Si la encuentro... Podemos ponerle el rojo, eh. Podemos ponerle el rojo. Y ahora sí que es verdad que de Piccolo le tengo que poner... Este mismo. ¿Vale? Este mismo. Tenemos la base. Ahora, el rastreador aquí en el pelo podemos hacer dos cosas. ¿Vale? Una. Poner el pelo que nos hemos puesto de color blanco. Que tal vez es lo menos indicado. Y dos. Para darle más epicidad al personaje. Si encuentro el... Si encuentro el pelo. Este. Dos. Le metemos esto. Y tenemos un Gohan... Tenemos un Gohan tremendo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, le ponemos esto. ¿Vale? Ahora, en habilidades, lo que tenemos que hacer es irnos al potencial desatado. Yo pondría el potencial desatado. Hombre, podríamos poner el Super Saiyan y demás. Pero el potencial desatado yo lo veo mejor. ¿Vale? Evasiva. Podemos poner, por ejemplo... Eh... Onda explosiva. Ataque definitivo... Es que visualización divina. Puedes poner visualización divina, pero no me... Fusión destructora. Destruido de trueno. Oleada blaster podría estar bien. Ataque especial. Que esto sería con el R2 y el X. Aquí podemos ponerle una carga. Carga definitiva. Carga máxima. Me gusta a mí bastante. Aquí podemos ponerle un... Cañón Kairos. Aquí podemos ponerle un... Por ejemplo... Un Kayoken Kamehameha. Y aquí podemos dejarlo en choque de meteoros. Esto sería nuestro personaje. ¿Vale? Lógicamente, lógicamente, a este Gohan-san que hemos creado, ahora mismo, no podemos combatir con él porque tenemos desactivado el tema de la... De los combates. ¿Vale? Lo tenemos desactivado. Pero nos ha quedado... Oye, nos ha quedado este Ultra Gohan tremendamente espectacular. No digáis que no. No digáis que no, porque nos ha quedado increíble. Está claro que hay gente que le puede salir mejor o peor. De hecho... De hecho... De hecho voy a ir a hacer un momento la historia. ¿Qué os parece? Voy a ir un momento a hacer la... A pegar la vuelta. Así a ver si nos desbloquean. Porque no nos han desbloqueado ni el modo de prueba. Bueno, aquí nos enseñan un poquito con Tom City. Cómo es todo y demás. Ya lo sabéis. Tenemos ahí a Tufu. Tenemos a Tufu. Que nos va a contar su vida que no nos interesa. Tenemos a Chicori. Nos ha quedado... Nos ha quedado tremendo, ¿eh? Nos ha quedado tremendo, gente. Nos ha quedado tremendo. Tenemos a Chicori ahí. Lo probaremos en un combate, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor nos toca probarlo en un combate, gente. A lo mejor nos toca probarlo en un combate. Vale. Y ahora simplemente... Pues nos vamos para arriba. No me funcionará el modo foto, ¿no? Porque si me funciona el modo foto ya... Apague, vámonos. Si me funciona el modo foto ya... Apague, vámonos. Mirad que Gohan-san. Miradlo, ¿eh? Es que es Ultra Gohan, gente. Es que es Ultra Gohan. Es que... Miradlo, ¿eh? A ver si le pongo el Reunir Energía. Fua, es que queda espectacular. Queda espectacular este Ultra Gohan. Como ya sabéis, spoiler, lógicamente, Dragon Ball Super Super Hero. Pero es un personaje que a mí, personalmente, me gusta mucho. Y que a mí, personalmente, pues me llama bastante la atención. Vamos a ver si podemos hacer un combatito, ¿vale? Acepto en Twitter o Instagram. Acepto... Ya sabéis. Cambios y demás. No me cuentes tu historia, compañero. Que me da igual, ¿vale? Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser Calle Anciano. No, Calle Sin de Tiempo. Vale, pues vamos a este, ¿no? Era este. Ir con la patrulla del tiempo. Es que uno suele entrenamiento y otro la patrulla. Mira, ojo porque nuestro Saiyan Legendario... Ojo porque nuestro Saiyan Legendario... Os va a gustar, ¿eh? El Saiyan Legendario. Os va a gustar bastante. Os va a gustar bastante, os digo. Os lo digo. Si pudiese transformarme, sería increíble. Vale, de ahí salimos. Miradlo, ¿eh? Fua. ¿Fuera? Me tendría que haber puesto Meditación, tal vez. Me tendría que haber puesto Meditación. Ah, no puedo utilizar el potencial. Me falta una de aquí, gente. Bueno, pero tenemos a nuestro Gohan definitivo, ¿eh? Ahí. Me falta uno de aquí. Esto lo podemos hacer con Tosok. Es que os lo quiero enseñar, ¿eh? Volver al Nido del Tiempo. Os lo quiero enseñar. Os lo quiero enseñar. Si no os importa, gente, os lo quiero enseñar. Quiero ir a por Tosok, ¿vale? Quiero ir a por Tosok y enseñaros... Dar un poquito de nivel. No me vuelvas al Nido del Tiempo, compañero. No me vuelvas al Nido del Tiempo. Que yo tengo que pegarme una caminata. Que no puedo volar. Hombre, por favor. No me vuelvas al Nido del Tiempo. Yo tengo que volar, compañero. Bueno, es igual. Para ir a Tosok, iremos por aquí. A ver si os lo puedo enseñar. Es que no me va a dejar. No me va a dejar. Y el modo foto tampoco. ¡El modo foto sí, loco! El modo foto sí, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado al modo foto sí, ¿eh, gente? Me pongo ahí. Tiro un Kame buscando adversarios. Miradlo, 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 miradlo. Me encanta. Me encanta. Es que solo estoy viendo en la otra pantalla. Me encanta, me encanta. Chicos, eh... Decidme vuestros Gohans. Con el potencial desagatado vais a tener un aura de color blanca. Que os va a gustar bastante. Creo que este personaje es espectacular. Tengo unas ganas de jugar la película. De jugar al juego de Dragon Ball... Perdón. De ver la película de Dragon Ball Super, Super Hero... Tremendamente increíble, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, activar la campanita. Canal secundario, Resident Evil, directos de videojuegos que son realmente espectaculares. Nosotros nos veremos en un nuevo vídeo, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Por acompañarme en esta aventura. Instagram, Twitter en la descripción. Sobre todo Instagram. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Y hasta la próxima, chicos. Chao. Chau.